Esta semana en Gobierno en Acción La Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de Camacol, llevaron a cabo el foro Control Urbano de Cara al Nuevo Código de Policía, donde inspectores de policía y alcaldes locales se dieron cita para continuar capacitándose acerca de esta normatividad. Con éxito culminó la recuperación del predio Palmitas para la construcción de la ALO. Este operativo ofreció alternativas de vivienda a las familias mediante una feria de servicios que se dispuso en el lugar. Desde la Subdirección de Asuntos Étnicos seguimos trabajando para orientar y divulgar la oferta institucional para las poblaciones étnicas residentes en Bogotá. Esta semana hicimos presencia en Engativá en el primer Confía Móvil y también desarrollamos el primer Coworking Étnico en temas de formación, emprendimiento y empleabilidad. Mañana sábado 5 de agosto te invitamos a la maratónica Jornada de Limpieza Bogotá Limpia 20K. Asiste en compañía de amigos y vecinos para darle este gran regalo a la ciudad. Para más información visita www.gobiernobogotá.gov.co Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.